12.40 AM, Camino, Verdad y Vida. Y tenemos servicios de banquetes, toda una experiencia de sabor. Usted se relaja, se divierte con sus invitados y Carmelitas cuida de usted. Visite nuestra página web carmelitasrestaurants.com o llama al 916-791-3733. El siguiente contenido es un programa de sanación interior a través de la guía espiritual de una misionera laica preparada en la fe católica para la sanación del alma y por medio del amor de Cristo, y no es considerado como una opinión o consejo profesional, médico o psicológico. Me has hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte. Es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido, Señor. Buenos días, mis amados hermanos en Cristo. Hoy es martes, el 28 de abril, 2020. Yo soy Samia Sumaut y conmigo en los controles tenemos a Lorena Albarrán y les saludamos con mucho amor en su programa Sanación del Alma. Buenos días, una vez más, mis amados hermanos en Cristo. Muchísimos saludos a todos los radioescuchas que están sintonizando a través del 1240 AM, 1340 AM, a través del 95.7 FM en El Grove. A través de 106.5 FM en Vallejo. A través del internet en RadioSantísimoSacramento.com y a través de nuestra aplicación Radio Santísimo Sacramento que puedan descargar en sus teléfonos, inteligentes o tabletas. Y este programa se transmita en vivo cada martes y viernes a las 9 de la mañana. Tiempo de Sacramento, California, por los que están sintonizando de otros países. Creo que son dos horas de diferencia entre nosotros y México. Depende de tu país, por favor, búscalo por internet si quieres sintonizar en vivo. Hermanos, antes de empezar el tema y la oración, quiero nada más hacer un anuncio que este viernes vamos a tener un día especial con la radio. Va a ser un día de esperanza para dar a todas las personas la esperanza durante todo lo que estamos viviendo. Va a ser también un día especial porque vamos a consagrar a nuestro país, a los obispos, por una carta del Monseñor Gómez, que está encargado de los obispos de los Estados Unidos. Va a consagrar, va a hacer una consagración mariana bajo título María, Madre de la Iglesia y ha invitado a todos los obispos a consagrar a nuestro país, también Canadá lo va a hacer a nuestra Santísima Madre María. Y el primero de mayo también es el primer día del mes de María, que es el tiempo más perfecto que esto que estamos consagrando a este país y ojalá a nosotros mismos, a nuestra Santísima Madre María, que nos ama muchísimo. Y la radio va a estar transmitiendo en vivo la consagración que va a pasar al mediodía, a tiempo de Los Ángeles, tiempo de California. Pero también en la misa de la mañana, nuestro señor obispo Jaime Soto va a celebrar la misa por la gente que sintoniza en vivo y él también va a hacer la consagración, creo, durante la Santa Misa, si entendí bien a Lorena. Entonces, hermanos, también otra cosa muy especial que va a pasar este día durante mi programa, primero Dios que todo salga bien, porque vamos a hacerlo por la primera vez por Zoom, pero va a ser transmitido en vivo y pueden escucharlo a través de sus teléfonos. Entonces, vamos a estar transmitido en vivo por la página de la radio Santísimo Sacramento en Facebook. Vamos a tener en mi programa una hora especial porque vamos a estar unidos con el coro que escuchan su música tan bella durante mi programa que se llaman Instrumentos de Jesús y María. El coro está dirigido por mi carnal Ali Farfán que vine en Serrano, Guanajuato y ella ha tenido el permiso de tener una hora santa desde el templo allá de la parroquia de San Juan Bautista. Y vamos a tener una hora santa durante mi programa y van a poder verlo si tienen la página de Facebook o pueden añadirla para poder verlo en vivo. Y así, ojalá que todo funcione bien, porque sabemos con la tecnología las cosas a veces al enemigo se mete, pero con el nombre de Jesús nos cubrimos con la preciosa sangre de Cristo para que todo salga bien. Entonces, va a ser un programa especial de conocer a ustedes a este grupo tan hermoso, aunque las personas han cambiado en esos últimos nueve años desde que yo fui a México, pero la cantante principal, Di Farfán, sigue ella encargada de este grupo. Entonces, sintonizan con nosotros este viernes para este programa especial de adoración de hora santa, porque lo único que nos puede dar esperanza es el Señor Jesús, porque Él ha resucitado, estamos siempre con Él y Él siempre estará con nosotros hasta el fin del mundo. Vamos a empezar todo, ahora en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, como siempre, papá, te bendecimos, te alabamos, te glorificamos. Te damos las gracias, papá, por regalarnos un día más de vida. Gracias por ese respiro de aire. Bendito, alabado seas, Señor Jesús. Glorificado seas. Señor, te pedimos en este momento que nos cubres a todos nosotros, a nuestras familias, nuestros hogares, nuestros trabajos, nuestro mundo entero, con tu preciosísima sangre. Especialmente, Señor Jesús, cubre a todos los que están enfermos. Señor Jesús, sean enfermos que están en sus hogares, enfermos en los hospitales, hay tantos que están enfermos de la coronavirus, pero tantas enfermedades diferentes, Señor Jesús. Cubra a todos los que trabajan en los trabajos esenciales que todavía tienen que estar en sus trabajos. Proteja a todos, Señor Jesús, proteja a todos, Señor Jesús, con tu preciosa sangre. Señor, te pido en especial por todos los médicos que están trabajando en las emergencias. Me di una tristeza tan profunda este mañana, Señor, leer que una doctora que trabaja, que está encargada en Nueva York de la sección de la emergencia en un hospital, por ver tantos muertos, ella se suicidó a la edad de 49 años. Señor, ten misericordia sobre su alma, pero te pido en especial por todos los médicos que están atendiendo a tantos enfermos que están mirando tanta muerte en este tiempo. Que se voltean hacia ti, Señor Jesús, que se llenan de esperanza en vez del espíritu de la muerte, que tú toques tu corazón para que esto sea un tiempo de verte a ti resucitado, de no quedarse en la muerte, pero que tengan esperanza porque tú has resucitado. Señor, toque sus corazones a cada médico o médica, cada enfermero o enfermera, Señor Jesús, que no se desesperan, pero que se llenan de esperanza. Ven, Espíritu Santo, ven y llénanos con tu amor, con tu paz, con tu fortaleza. Como siempre, Espíritu Santo, me consagro a ti, para que únicamente tus palabras hablan a través de mí y tu espíritu entra en cada corazón para llenarle de amor, de esperanza, de fe. Amita María, bendita eres, mamá, gracias porque siempre estás con nosotros, gracias porque nunca nos ha abandonado y jamás nos abandonas, abandonarás. Amita María, te consagro en este momento a cada uno de nuestras familias, a cada uno de nosotros y nuestras familias, nuestros familiares. Cúbranos con tu manto materno de amor y protección y llénanos con las gracias maternas que necesitamos para cambiar nuestras vidas, para escuchar tus palabras que necesitamos poner a tu Hijo en primero nuestras vidas. Esta llamada de la conversión, ayúdanos mamá a cambiar nuestras vidas. Seguimos pidiendo por tus intenciones para que el plan de Dios Padre se realiza a través de ti y nuestro mundo. Seguimos pidiendo por todos los sacerdotes, seminaristas religiosos, empezando con nuestro Papa Francisco, pedimos por su salud, sus intenciones. Su protección, especialmente durante estos tiempos difíciles que está dirigiendo a la iglesia entera, protéjalo. Señor, protéjalo. Cúbralo con tu preciosa sangre. Espíritu Santo, llénalo con tu sabiduría. Pedimos por nuestro obispo Jaime Soto y todos los sacerdotes y religiosos y seminaristas, Señor, sane sus almas de las heridas que traen, heridas de infancia, de adolescencia, para que puedan ser instrumentos puros de tu amor y tu luz en este mundo, para tener el valor de San Esteban, de no tener miedo a nada, de proclamar tu palabra. Señor, protéjalos delante de los momentos de la duda, de la tentación del enemigo, de los ataques del enemigo. Fortalézcalos, Señor Jesús. Seguimos pidiendo por todos los enfermos, sean de coronavirus, de cáncer, de tantas enfermedades diferentes, Señor Jesús, de sistema neurológico, personas que tienen enfermedades de corazón, de diabetes, y tantas enfermedades, Señor Jesús. Diga dos cosas diferentes que están luchando las personas. Siempre en primero te pido por la sanación del alma. Sánanos a nivel espiritual, pero también, si es tu santa voluntad, conceder la sanación física, Señor Jesús. Sabemos que nada es imposible para ti, para que siempre sea por tu santa gloria. Seguimos pidiendo, Señor, por todas las mamás embarazadas, que siempre escogen la vida, y para que también sus bebés nazcan bien, sin complicaciones, sin problemas, especialmente durante esta época difícil en los hospitales. Pedimos por todos los matrimonios, que tanto desean tener este regalo de la vida, Señor. Señor, sabemos que nada es imposible para ti. Seguimos pidiendo, Señor Jesús, por todas las personas que están falleciendo, Señor Jesús, que puedan refugiarse en tu misericordia. Que puedan confiar en ti, Señor Jesús. Si no pueden, y la mayoría no pueden, recibir los sacramentos, o a lo mejor no sean cristianos, que puedan pedirte perdón por la salvación de sus almas. Pedimos por la salvación de las almas. Pedimos por todas las almas que han fallecido, todas las almas en el purgatorio, Señor. Ten misericordia sobre todas esas almas, especialmente las almas que nadie ereza por ellas. Señor, te pido también que quebras con el poder tu preciosa sangre, todos los planes del enemigo en este tiempo. Tú ya has vencido al enemigo con tu muerte, con tu crucifixión, muerte y resurrección. Señor Jesús, quiebra todos los ataques del enemigo, todo lo que está haciendo nuestro mundo a través de personas que lamentablemente están usados por el enemigo para causar daño, para destruir a almas y destruir a nuestra tierra. Mamita María, aplasta la cabeza del enemigo. Te lo pedimos todo esto, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Hermanos, para el tema de hoy quería compartir con ustedes el último mensaje de hace unos días de nuestra Santísima Madre María en Medjugorje, que es el mensaje del 25 del mes. Ahora nada más recibimos un mensaje que es el 25 del mes, que es por el mundo entero. Quiero repetir que todavía estamos esperando la última palabra del Vaticano sobre las apariciones de Medjugorje, pero mientras tanto podemos compartir estos mensajes. Nos dice nuestra Madre María siguiente, escuchan sus palabras que son tan importantes en estos tiempos que estamos viviendo. Queridos hijos, que este tiempo sea para ustedes una exhortación a la conversión personal. Hijitos, oren en soledad al Espíritu Santo para que los fortalezca en la fe y en la confianza en Dios, a fin que puedan ser testigos dignos del amor que Dios les regala a través de mi presencia. Hijitos, no permitan que las pruebas endurezcan su corazón y que la oración sea como un desierto. Sean un reflejo del amor de Dios y testimonien con sus vidas. A Jesús resucitado, estoy con ustedes y los amo a todos con mi amor maternal. Gracias por haber respondido a mi llamado. Hermanos, qué hermosísimo mensaje de nuestra Madre María. En primero, nos está exhortando a la conversión personal. Nos está diciendo que estamos viviendo en tiempos importantes por dos razones. Primero, estamos todavía en tiempo que estamos festejando la resurrección de Jesús. Y ella nos lo dice claramente. Que Jesús, que sean como un, sean un reflejo del amor de Dios y testimonien con su vida a Jesús resucitado. Jesús no está muerto, hermanos. Tenemos que tener la esperanza. Esto es un mensaje de mucha esperanza. Porque nos está diciendo que Jesús venció la muerte. Él ha resucitado. Está con nosotros. No debemos tener ni miedo de nada. Pero lo importante, que tenemos una vida de conversión personal. Tomamos ese tiempo para la conversión personal. Bendito alabado sea, Señor. Bendito alabado sea que vamos a consagrar nuestro país a nuestra Santísima Madre María. Es algo muy hermoso, muy importante. Pero, hermanos, ¿para qué sirve? Si consagramos todo el país a nuestra Santísima Madre María. Y nosotros, a nivel personal, no cambiamos nuestra vida. ¿Entienden que estoy tratando de decir? O a lo mejor, lo que nuestra Madre María nos está diciendo. Nos está llamando a la conversión personal. Para que hay cambio en el mundo, tiene que el cambio empezar con cada uno de nosotros. Con mí misma. Con cada uno de ustedes. Tenemos que orar, nos dice. Oren en soledad al Espíritu Santo. Para que el Espíritu Santo los fortalezca. En la fe y en la confianza en Dios. Para que puedan ser testigos del amor de Dios. Del amor de Dios. No poder ser, aumentar nuestra fe. O tener esperanza. Si no tenemos vida de oración. Hermanos, siempre cuando la gente me dicen que sienten desesperados. Es porque no tienen una vida de oración. La vida de oración, como siempre repito. Es nuestro respiro. El respiro, el oxígeno del alma. Para conectarnos con Dios. Y cuando estamos conectados con Dios. Que es el creador y todopoderoso. La fuente de todo. Cuando estamos enlazados con Dios. Cuando tenemos esta vida personal de oración. Hermanos, debemos tener paz en nuestras almas. Pase lo que pase en el mundo. No debemos tener miedo. No debemos tener ni miedo. Ni falta de esperanza. Porque con el Señor. Con este enlazo con el Señor. El Señor nos conceda a todos. Y a través de esto. Nosotros podemos ser esos instrumentos de Dios. Por los demás. Un reflejo de Dios. Para ser testimonios vivos. A través de nuestra vida. Que Jesús ha resucitado. Y ella nos dice que ella está con nosotros. Ella está con nosotros en esta pandemia. Ella estará con nosotros después de la pandemia. Ella ha estado con nosotros desde que nuestro Señor Jesús lo dijo a San Juan. Aquí está tu madre. San Juan representa cada uno de nosotros. Hermanos. En este tiempo. Que vamos a empezar el mes de María. Que es el viernes. Que este viernes empezamos el mes de María. El primero de mayo. Que también es el primero de mayo. Por la gente. Festejamos a San José. El trabajador. San José su esposo. Que día tan adecuado. Para empezar este mes. Festejando a los dos. Y si. Los voy a retar mis hermanos. Los voy a retar. Que en este mes. Rezamos. El Santo Rosario todos los días. Pero no rezamos nada más cinco décadas. Ok. Cinco décadas. Tomará como. Treinta minutos máximo. A rezarlas. Ok. Hay personas que lo rezan menos tiempo. Pero vamos a decir treinta minutos. Hermanos. Rezamos los cuatro rosarios. Cada día en este mes. Los gozosos. Los gozosos. Los luminosos. Los dolorosos. Y los gloriosos. Que es la vida entera de nuestro Señor Jesús. Hermanos. No hay poder. Arma más poderosa. Después de la Santa Misa. Que el Santo Rosario. Si quieres batallar. A lo que está pasando. En tu vida personal. Y al mundo entero. Toma tu arma. Que es el Santo Rosario. Y el enemigo te va a batallar. Para no rezar. Y lo más que te batalla el enemigo. Eso debe ser una confirmación por ti. Que. Este arma. Lo está molestando. Lo está sofocando. Por eso no quiera. Que lo rezas. Résalo. No de palabras. No de boca nada más. Medita. Cada misterio. Estás entrando. Llevando la mano de nuestra Santísima Madre María. Y entrando. En la vida de Jesús. Que está fuera de tiempo. Y espacio. Estás viviendo. Su encarnación. Su nacimiento. Su pérdida. Esos tres días. Cuando lo encontraron en el templo. Su bautismo. Estás viviendo. Cada etapa de su vida. A través del Santo Rosario. Tomando la mano. De la mujer más poderosa. Más humilde. Más llena de Dios. Que el mundo hoy ha conocido. Que es nuestra Santísima Madre María. Que aplastó. La cabeza del enemigo. A través de su sí. A través de su humildad. Y a través de su entrega total. A la voluntad de Dios. Hermanos. Los reto. Que rezamos. Los cuatro. Todos. Cuatro. Misterios. Del Santo Rosario. Que quiero decir. Son veinte. Misterios. En total. Pero los cuatro. No sé cómo lo llaman. Como dije. Los. Los gozosos. Luminosos. Dolorosos. Y gloriosos. Entonces. Rezamos. Todos los días. No va a tomar. Más que dos horas al día. Tenemos dos horas. Yo sé que lo tenemos. Porque pasamos más tiempo en esto. En Facebook. En Instagram. En sus teléfonos. En sus telenovelas. Ni sé si todavía hay telenovelas. Porque ni miro. La televisión. Pero en Netflix. Pasamos más tiempo. En cosas que no nos ayudan a nivel espiritual. Y eso es la verdad. Pero. Si quieres. Ver un cambio radical en tu vida. Toma ese reto. Y después que termina este mes. Da tu testimonio. Como Santo Rosario. Te ha. Cambiado a ti en primero. Tal como. Escuchamos de una. Hermana que llamó. Creo la semana pasada. Dando su testimonio. Que desde empezó a restar los 20 misterios al día. Su vida. Ha cambiado. Entonces hermanos. Ahorita vamos a abrir las líneas. Para recibir sus llamadas en cabina. El número es. 916. 469. 90 y 92. 916. 469. 90 y 92. Buenos días. Bendiciones. Bendiciones. Está en vivo. Está en el aire. Buenos días. Bendiciones. Bendiciones hermana. ¿Puedes hablar más alto? Porque no la puedo escuchar. Me llamaba para pedir por unos tíos que están internados en el hospital por el COVID-19. Sí, mi hermana. Vamos a pedir por ellos. Mi papá se contagiaron. Y también para mi hijo y su papá que están en drogas. Sí, por favor, puede pedir mucho por ellos. Claro. Mi hermana, ¿estás de Santo Rosario? Sí, pero no todos los días. Ok. De ahora adelante, tienes que tomar tu arma, que es el Santo Rosario, para pedir por tu esposo, tu hijo. Y a través del Santo Rosario, vas a pedir por la sanación de sus almas, desde el momento de la concepción hasta el momento presente. Ok, porque Santo Rosario va a ser el remedio para quebrar a este maligno de las drogas que tienen, que probablemente empezó por las heridas que tienen. Tu hijo tiene heridas por su papá, por falta de enlazamiento de su papá, y su papá probablemente tiene heridas con su papá. Hay cadenas que lo han llevado a utilizar las drogas para anestesiar su dolor. Pero, yo voy a hacer la oración, pero escuchan bien todos mis hermanos, todos mis radioescuchas, mis amados radioescuchas. Si ustedes tienen una situación de su familia, tal como esa situación, que hay alguien que está en drogas, o en alcohol, o en juego, que tienen vicios diferentes, o problemas con sus hijos. Entonces, eso, como nos dijo nuestra madre María en su mensaje, que es tiempo de oración personal para poder fortalecernos en la fe y para poder ser instrumentos nosotros mismos del amor de Cristo por la conversión de las personas en nuestras familias. Pero, no podemos hacer esto sin la oración, por esto, mi hermana, no puedes pasar un día sin batallar este espíritu de las drogas, que es un demonio, que había entrado en tu familia por las heridas que tienen. Amén. Tienes que tomar tu arma poderosa todos los días para rezar por ellos. Amén. Amén. En ese momento, Señor Jesús, pedimos por los tíos que están en el hospital con la COVID-19, tal como hemos orado desde el principio del programa por todos los enfermos con este coronavirus. Amén. 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 el hijo que tiene el vicio a las drogas. Señor Jesús, te pido que derrames tu preciosa sangre sobre ellos, desde el momento de la concepción hasta el momento presente, para sanarles a los dos de las heridas de padre que tienen. Sabemos, Señor Jesús, que la mayoría de los vicios son producto de las heridas que tenemos. Mucha gente se refugia en las drogas, en las bebidas alcohólicas, en la pornografía, porque han sido lastimados y están tratando de anastizar ese dolor. Señor, sáneles desde raíz de estas heridas que tienen y Padre Celestial, derrame tu amor paterno en los corazones de ellos, para llenarle con el amor de papá que a lo mejor nunca habían experimentado en sus vidas. Para quebrar con el poder de tu preciosa sangre, Señor Jesús, quebra esas cadenas de estos vicios, ata en tu santo nombre al espíritu del vicio a las drogas y lo mando al pie de tu cruz. Llena los Espíritu Santo con el fuego de tu amor para restaurarles, para sanarles. Te pido, Mamita María, que la conceda a mi hermana el amor profundo, el amor sincero al santo rosario. Eso lo pido por cada radio escuchas. Danos este amor sincero de meditar esta oración tan bella, que es la meditación sobre los evangelios, sobre la vida de tu Hijo Jesús, contemplando contigo, adorando contigo cada etapa de su vida a través de esta oración. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Que Dios la bendiga, mi hermana, y estamos unidas en oración. Amén. Amén. Muchas gracias. Gracias. Hermanos, por la próxima, ¿hay una llamada en espera ya? No, en este momento. Ok, qué bueno. Por la próxima llamada, hay una despensa que regala la Esperanza Pandería y Supermercado a una familia que lo necesita. Entonces, si hay una familia que necesita una dispensa que es comida, creo que es lo que significa, ¿cierto? Entonces, por favor, que sea la próxima llamada, nada más por eso. Si hay una familia necesitada de comida, no una familia que tiene ya mucha comida y está llamando por una familia que sí necesita comida, la Esperanza Pandería está regalando, y Supermercado está regalando esa dispensa a una familia que lo necesita. Entonces, si quieren llamar ahora al 916-469-90 y 92, llaman. Vamos a esperar por la próxima llamada. Si no hay llamada, entonces eso significa que nadie lo necesita. Ok, vamos a esperar. Si entra una llamada, que sea por esta intención, que es una dispensa que regala la Esperanza Pandería y el supermercado. Gracias, Esperanza Pandería y el supermercado, por su generosidad. Buenos días, bendiciones. Buenos días. ¿Cómo estás, mi hermana? Bien, ¿y usted? Bendecida, mi hermana. ¿Estás llamando por este propósito? Sí, sí, Samia. Bendito, alabado sea Dios, mi hermana. Bueno, quédate por favor en la línea para que Lorena toma sus datos y dale gracias en tu corazón a la Esperanza Pandería y el supermercado por esta generosidad. Que Dios la bendiga y lo provea siempre. Amén. Gracias. Amén. Entonces, Lorena, por favor toma sus datos. Mientras tanto, vamos a abrir las... Mi hermana, no cuelgas. Espérate en línea. Mientras tanto, vamos a abrir las líneas una vez más. 916-469-90 y 92. Y esas por oraciones, que sea de sanación interior o otras peticiones. No sé si tenemos otra llamada. Sí, ya tienes otra llamada. Gracias. Buenos días, hermana. ¿Cómo estás? Bien, gracias, Samia. Estoy muy nerviosa con todo esto que está pasando. Y este, yo limpio casas y hoy voy a empezar otra vez a trabajar con unos señores que están muy grandes ya. Y yo sé que no tengo el coronavirus. Se esperan, Dios, que no. Pero, ay, tengo tanto miedo a contagiar a la gente. Y estoy muy, muy nerviosa. Y quiero decir, por favor, necesitas una hora. Claro, mi hermana. Mira que es mi primera recomendación por cualquier persona. Desde el momento que se despiertan, señanse con la preciosa sangre de Cristo. En el momento que despiertas, haz la señal de la cruz diciendo, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Me sello con tu preciosa sangre, Señor Jesús, por mi protección. Y puedes hacer esta señal también, sellando a tus hijos también, con la preciosa sangre de Cristo. Amén. Porque la señal de la cruz es el terror del enemigo. Cuando uno hace la señal de la cruz, no se da cuenta del poder tan grande que tiene la señal de la cruz. Y también sellándonos cada uno de nosotros con la preciosa sangre de Cristo. Amén. Amén. Ay, ojalá, ojalá. Y dice, porque no siento que estoy temblando. No tengo ganas de empezar a trabajar. Pero lo tengo que hacerlo. Ellos lo necesitan. Y necesitan mucho que me ayude. Yo sé que ellos lo necesitan. Y pues, tengo que hacerlo. Pero sí, sí, estoy muy nerviosa. Aunque si estás nerviosa, ¿por qué no estás orando? ¿Estás orando? Sí, no oro las manos por lo suficiente. Necesito más. Eso es. Entonces, mi hermana, cuando estamos orando, vamos a tener la paz interior. Vamos a confiar que estamos en las manos del Señor. Y son las manos más poderosas. Siempre me confundo si mano es femenina o masculina. Perdóname con mi español. Yo creo que es la mano, ¿cierto? Sí, sí. Pero yo en verdad que no tengo miedo por mí. No, en verdad que no es por mí el miedo. Yo tengo miedo por la demás gente porque la gente está ya mayor. Entonces, tienes que tomar tus precauciones. Primero, si puedes poner una máscara cuando trabajas, aunque va a ser pesado, ponga tu máscara cuando estás en el trabajo y lava las manos antes de entrar, si puedes lavar las manos si tienes miedo de esto. Y lo que puedes hacer también es cuando entras a la casa de ellos, cambiar tus zapatos para no traer algo de afuera. Y vas, dice que estás limpiando la casa. Voy a empezar a la zona. Hoy voy a empezar a la zona. Ok. Entonces, tomar las precauciones de lavar tus manos muy bien antes de empezar el trabajo cuando entras a la casa a desinfectar las puertas y hacer tu limpieza normal. Y lo más importante, como siempre digo, es hacer la señal de la cruz y sellate con la preciosa sangre de Cristo. Ok. Sí, sí, por si gustas lo voy a decir. Te voy a hacer una oración, mi hermana. Señor Jesús, en este momento te pido por mi hermana, te pido, Señor Jesús, que la seas con tu preciosísima sangre. Ahí a todas las personas que en este tiempo están trabajando, Señor Jesús, protégala de este virus, protégala de todas las cosas que no vienen de ti. Proteja también a las personas con quien está atendiendo, especialmente que son mayor de edad, frágiles, Señor Jesús. Los sellamos con tu preciosa sangre por su protección. Pedimos por ellos, por todos los ancianos que lamentablemente están en lugares, en casas de... por los ancianos que están falleciendo, Señor Jesús. Aunque no entiendo por qué está pasando esto en tantos lugares, pero esperamos, Señor Jesús, que tú tengas misericordia sobre sus almas, que los sellen con el poder tu preciosa sangre en este momento, Señor Jesús, con la autoridad que nos diste como tus hijos bautizados. Sello a cada persona anciana, cada persona frágil, cada persona que tiene su sistema inmunológica débil, cada persona que sufre de cáncer, sello a cada persona con tu preciosa sangre para protegerla de ser infectada, pero también a cada persona que está trabajando, tal como mi hermana que va a su trabajo hoy, todos los que tienen que trabajar, ségalos con tu preciosa sangre, protéjalos con el poder de tu preciosa sangre. Una gotita de tu sangre fue suficiente para salvar al mundo entero, Señor Jesús. Que esa gotita en este momento quiebra esta pandemia de este coronavirus y proteja a tus hijos. Te pido que la conceda la paz a mi hermano la paz interior de confiar en ti y de aumentar su vida de oración para sentir siempre tu paz. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Dios la bendiga, mi hermana. Estamos unidas en oración. Igualmente. Muchas gracias. Muchas gracias. Que te vaya bien, mi hermana. Muchísimas gracias. Gracias. Bye. Buenos días, bendiciones. ¿Está en vivo, está en el aire? Muy buenos días, Samia. ¿Cómo estás? Bendecida, mi hermana. ¿Cómo estás? Bien, bien. Gracias a Dios. Samia, primeramente, te quiero dar las gracias por la oración tan hermosa que sentí muy bonito cuando estabas haciendo la oración inicial. En verdad, gracias porque estás pidiendo, ¿verdad?, por todos nosotros, por todos los que necesitamos y por todos los doctores, enfermeras y todos los que están trabajando en la salud. Yo tengo un hermano médico en México, dos sobrinos y dos enfermeras que están trabajando ahorita en la salud que, pues, están muy expuestos, ¿verdad? Primeramente, te quiero dar gracias por ellos, pero también te quisiera pedir hoy especialmente por mi yerno que él está trabajando ahorita también en el paramédico aquí en Sacramento y, pues, también está muy expuesto y quería pedir una oración por él. Sí, mi hermana. Y dile que siempre haga la señal de la cruz cuando salga de su casa. Muy bien. No sé cómo está a nivel espiritual. ¿Cuál es él? Creo que está está bien y mi hija está rezando también todos los días por él, igual que nosotros, pero aún así, ¿verdad? Uno tiene la preocupación porque están muy expuestos ellos. Pues, no, no tienen, no desean dejar de trabajar porque saben que la gente los necesita. que Dios lo bendiga por su corazón tan grande. Aquí, aquí uno mira los héroes verdaderos, ¿cierto? Sí, así es. Pero dile el siguiente, dile el siguiente a tu yerno, también a toda tu familia que están trabajando, los médicos, los enfermeros, que desde el momento, antes que salgan de su casa, que hagan la señal de la cruz y se sellan con la preciosa sangre de Cristo. Hermanos, nosotros no pudimos entender el poder de la señal de la cruz y el poder de sellarnos con la preciosa sangre de Cristo cada momento. Tiene mucho poder, es algo muy real a nivel espiritual y también invocar la protección de nuestro ángel guardián y los ángeles que están listos para ayudarnos a nuestro ángel guardián siempre está a nuestro lado y que hacemos una oración a nuestro ángel guardián, protéjame por favor de todo el maligno, de todo lo que puede afectarme de este coronavirus para poder servir a Dios porque ellos están sirviendo a Dios por servir, por, por, sirviendo a los demás. Vamos a pedir por todos ellos. Amén. Amén. Amén, gracias también. Hoy mismo le voy a llamar para avisarle lo que me dijiste. Sí, por favor. En este momento, Señor Jesús, pedimos por el hirno que está trabajando como paramédico, pero también por todos los médicos, los enfermeros de esta familia, pero por todos los médicos y los enfermeros del mundo entero una vez más, Señor, los sello con tu preciosísima sangre para protegerlos de ser contagiados de la coronavirus. Gracias, Señor Jesús, que ellos están haciendo tu mandamiento que no hayan un amor más grande que entregar su vida por los demás. Ellos están tomándose riesgo para ayudar a los demás. Señor Jesús, por eso te pido en especial que los sellas con tu preciosa sangre para que sean protegidos del virus. También, Mamita María, cúbrelos a todos con tu manto materno de protección de amor. Y en especial invoco a sus ángeles guardianes, a los ángeles y arcángeles para protegerlos. Y para protegernos a todos nosotros. Señor, confiamos en tu amor, confiamos en tu misericordia, confiamos que tú estás en control. Aunque el mundo se mira en este momento completamente afuera de control, a lo mejor porque el mundo se había olvidado de ti y todavía está fijando en encontrar una solución física y se la olvidando que la oración tiene todo el poder porque cuando estamos orando estamos tomando el problema de nuestros humanos, manos de humanos y lo estamos poniendo en las manos divinas que son tus manos. Padre celestial, confiamos en tu amor y tu misericordia. Proteja a todos los que están trabajando como médicos, enfermeros, en la salud, todos los que cuidan de los enfermos, todos los enfermos. Pedimos esto, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Dios la bendiga, mi hermana. Estamos unidas en oración. Gracias. Dios te bendiga, a ti también, Sánchez. Dios te bendiga, un abrazo. Samia no hay llamadas, por el momento, así es de que está la línea telefónica abierta en el 916-469-9092. Quería aprovechar el espacio para decirle a la gente del viernes, vamos a tener programación especial también, muy especial contigo, si quieres comentarle a la gente un poquito lo que vamos a hacer. Sí, yo ya lo comenté desde el principio, pero lo voy a repetir en caso que la gente no estaban sintonizando. Este viernes vamos a tener un programa especial porque por dos razones, en primero, toda la radio ese día está haciendo un día de esperanza y por mi programa vamos a tener un programa que vamos a hacerlo diferente esta vez, primero Dios que todo salga bien, pueden sintonizar por la radio como normal, por la aplicación como normal, pero también si quieren tratar de ver a través de la página de Facebook, vamos a transmitir el programa por la página de Facebook de Radio Santísimo Sacramento y vamos a tener instrumentos, el coro que canta en mi programa, las canciones que había escogido para que sean las canciones de mi programa, el coro que se llama Instrumentos de Jesús y María y son un coro de muchachas, mujeres de Dios mugidas, la cantante principal es Lili Farfán, ella es mi carnala, ella es parte de la familia que cada vez que viajé a México, ellos me tenían en su casa en Serrano, Guanajuato y ellos para mí son mi familia, aunque no somos familia de sangre, pero son, los amo de todo mi corazón y vamos a tener la bendición de poder hacer una hora santa juntos, ellos desde el templo de San Juan Bautista en Serrano, Guanajuato, vamos a tener al Señor expuesto, vamos a hacer tiempo de oración, adoración con alabanzas, cantos, ellos cantando en vivo, por eso se puede, esperamos que todo funcione bien con Zoom, vamos a poder verme a mí, a ellas, y no sé, me imagino a Lorena también, no estoy segura cómo eso va a funcionar, pero esperamos que todo va a funcionar bien para pasar un rato de oración, de adoración, delante del Señor, en el Santísimo Sacramento del altar, gracias al Señor Cura, que nos ha, permitiendo hacer esto en vivo. Y eso, el propósito de ese tiempo de oración, hermanos, es para, en primero, glorificar a Dios que está en control de todo, para adorarle, para darle las gracias por todo lo que tenemos y para también orar por el fin de esta pandemia, para orar por todas las personas que están afectadas por este virus, sea porque se enfermaron o sea porque han perdido sus trabajos. Hay tanta necesidad en este tiempo, pero confiamos que Dios está en control y por eso necesitamos orar para que el Señor nos llena más con su amor, su esperanza y nos sane de esas heridas que a lo mejor el enemigo nos está entrando en nuestro corazón para hacernos dudar del amor de Dios por nosotros. Por favor, hermanos, sintonizan este viernes. Esperamos que todo funcione bien. Si retrasamos unos minutos porque la misa de la mañana va a ser con el Señor Obispo Jaime Soto, no se preocupen, esperan hasta que empezamos a las nueve de la mañana a tiempo pacífico, nueve, cinco, a lo mejor, no sé, pero cuando termina la misa de la mañana vamos a transmitir mi programa que normalmente empieza a las nueve de la mañana. Esperamos que todo salga bien, mis hermanos. Y quiero decir, hermanos, que pase lo que pase en el mundo, tenemos que fijar, siempre tener nuestros ojos fijos en nuestro Señor Jesús. Jesús. Mientras que estamos unidos a nuestro Señor Jesús, Él nos va a proveer todo lo que necesitamos. Escuchen bien. Él nos proveerá todo lo que necesitamos, no lo que queremos, no es que, ay, yo quiero esta casa más grande, por favor, proveerme esto. no, lo que necesitamos. Estamos pasando tiempos diferentes en nuestro mundo, pero yo creo parte de estos tiempos que estamos pasando, aunque ese virus no viene de Dios, el Señor a lo mejor lo está permitiendo para que tengamos tiempo de oración personal y como dijo nuestra madre María en el mensaje que leí al principio del programa, programa, es tiempo de conversión, salir del pecado, hermanos. ¿Qué estamos esperando de cambiar nuestra vida? ¿Qué estamos esperando? Mira cuántas personas, el número hoy era dos, ciento, doce, mil personas que han fallecido y muchos de ellos han sido personas saludables, no gente mayor de edad o enferma. Entonces, la muerte no discrimina, aunque la muerte verdaderamente no existe, la muerte es un pasaje a la vida eterna, tenemos que estar listos a este momento para este encuentro con nuestro Señor Jesús. Espero que estemos en la gracia del Señor Jesús después de haber tenido una vida de conversión y una vida de oración. Hermanos, el Señor nos ama infinitamente, no dudamos de su amor, Él está en control, nuestra Santísima Madre María está con Él intercediendo por nosotros, tenemos a todos nuestros ángeles guardianes y a los arcángeles intercediendo por nosotros, no estamos solos, tenemos a los santos con nosotros, Señor los ama, yo los amo también, que pasen un bendecido día y hasta este viernes el primero de mayo, primero Dios, que el Señor los bendiga, adiós. Señor, no soy nada, porque me has llamado, has pasado por mi puerta y bien sabes que soy pobre y soy débil porque te has fijado en mí.